Tú y yo tenemos que hablar. ¿Quieres hablar con este tipo, Rosita? No, no quiero. Bueno, ya la escuchaste. Rosita no quiere hablar contigo, así que te pido de la manera más amable que te vayas solo. ¿O quieres que te acompañe? Gracias, Vicente. Ese tipo es muy peligroso, Rosita. Cuídate. El número, David. No sé de qué número me habla. Quiero el número de teléfono del novio de mi hija. Yo lo escuché a usted hablar de ese número. Lo quiero. Es que si se lo doy, el doctor me corre. Y si no me lo da, lo corro yo ahora mismo. Es un número para urgencias. ¿Esto es una urgencia? Usted está a punto de ser despedido. No. Nunca me imagino cómo va a ser mi vida. Solo estoy segura de una cosa. ¿De que mi hijo? Eso es una contradicción. Dices que no te imaginas cómo va a ser tu vida y estás hablando de los hijos que vas a tener. Sí, claro. Es una contradicción. ¿Y tú cómo piensas que va a ser tu vida? ¿Cómo te la imaginas? ¿Yo? Yo también me imagino con hijos. Y al lado de la mujer que amo. Hay una novia que imagina la vida contigo. Y está esperando un hijo tuyo. Margarita, a mi hijo no le va a faltar nada. Te lo juro. Un niño siempre quiere que sus papás estén juntos. Mi hijo va a tener todo el amor de su papá. Todo el amor de su papá. Pero no estoy enamorado de su mamá. Amo a otra mujer. Sí, frijolito. Este restaurante les pertenece a ti y a tu añito. Pero desgraciadamente las cosas no han salido bien y no hay ganancias. Pues es que yo quiero ayudar a mi mamá y pues trabajando y limpiando vidrios de autos. Yo no gano nada. Y te voy a decir algo más. Cuando haya ganancias de este restaurante, todas ellas van a servir para... para que ustedes estudien cuando sean grandes. Yo mismo voy a depositar el dinero en el banco. Vamos a tener que conseguir una chamba para que nos dé lana. ¿Y dónde vamos a conseguir una chamba que nos deje más lana? No sé. Vamos a pensar. A mí pensar me da hambre. ¡Ya sé! Vamos a cantar. ¿Y cantando vamos a pensar mejor? No, Tarugo. No es para pensar. ¡Ah, ya sé! Cantando se me va a pasar el hambre. No, Toño. Cantando nos van a dar lana. Pero el frijol no necesita dos cantores más. Pues es que... no vamos a cantar aquí. ¿Dónde vamos a cantar? ¿Sí? ¿Qué dices? ¿Te gusta? ¿Qué cosa? ¿Cómo qué cosa? De lo que hemos estado hablando, de cómo me imagino mi vida. Sí, está bien. ¿Bien? ¿Así? Nada más. También se trata de tu vida. ¿Mi vida? Margarita. De la mujer que he estado hablando eres tú. Y los hijos que me he estado imaginando son los hijos que vamos a tener juntos. Yo pensé que te ibas a entusiasmar más. No, sí. Me gusta. Me gusta mucho. ¿Te imaginas junto a mí toda tu vida? Creo que sí. Sí. Estar juntos. Ver crecer a nuestro hijo. ¿Otra vez dijiste nuestro hijo? ¿Por qué nuestro hijo? ¿Qué? ¿Tampoco crees que nada más vamos a tener uno? Bueno, por ahora sí. Amarte así me ha enseñado lo que es el dolor. Querer que así es un... Amarte así me ha enseñado lo que es... Llámelo. Un hombre no debe traicionar la confianza de su patrón. Ya, David, llámelo ahora. Pero... ¡Basta, David! No. Un hijo nada más. No, por lo menos dos. ¿Qué? ¿Qué te ríes como si estuviera diciendo una locura? No, no. Solo escuchaba. ¿De verdad te imaginas cómo vas a ser como papá? Sí. Es más, últimamente he estado practicando. Practicando con frijolito, claro. ¿Cómo? Sí. Yo soy su papá. Bueno, un papá postizo, un papá de mentiritas. Pero papá al fin y al cabo. Ahora mismo prepara su maleta y se va de esta casa. No, no. Ahorita mismo lo estoy llamando. Pero es un teléfono para urgencias. ¿Qué le digo? Que su hermano está muy mal. Muy mal. Le dije a David que me marcara, ya era una emergencia. ¿Qué pasó, David? Disculpe que lo moleste, doctor. Pero su hermano no está bien. ¿Qué le pasó? Yo no soy médico. Usted debería venir. Aquí está su suegra al lado. Ignacio, su hermano está muy mal. Lo necesitamos aquí. Estoy muy asustada. Voy para allá. Tu novio está viniendo para acá. Pero antes vas a asegurarte de algo. ¿De qué? Vas a confirmar la sospecha. No te entiendo. Tú conoces la casa de la sirvienta, ¿verdad? Porque has estado ahí. ¿No es cierto? Una vez fui con Francisco. Muy bien. Quiero que vayas y te quedes vigilando cuando tu novio deje a la sirvienta en su casa. Pero si lo ves, no lo enfrentas ni le dices nada. Es más, no te dejes ver. Doña Evangelina pensó que yo te quería convencer para quedarme con tu hijo. Es que le conté que... No importa lo que le hayas contado. Entendió mal. De todas maneras, me alegra que hayas decidido quedarte con tu hijo. Tengo mucho miedo. Supongo que es normal sentir miedo. Yo quería hacer tantas cosas. Y ahora... ¿Y ahora qué? Ahora tienes que seguir pensando en hacer muchas cosas. Me imagino que criar un hijo requiere un gran esfuerzo. ¿Usted piensa que yo seré buena madre? Ay, Rosita. No me cabe la menor duda. Además, estás rodeada de personas que te quieren y te van a ayudar a ser la mejor madre del mundo. Además, yo estaré aquí, contigo. A tu lado. Para lo que necesites. ¿Así que tu novio salió con Margarita? ¿Sabes lo que eso significa? Si esa maldita sirvienta me llega a arruinar la boda, la mato. No te preocupes, no pasará nada. Tu boda será el mejor negocio de mi vida. Y a mí nadie me arruina un negocio. La situación es grave. Pues entonces debemos tomar medidas drásticas. Y rápido. No. No intente levantarse. Su hermano dijo reposo absoluto, Francisco. Francisco, no sea desobediente. No soy desobediente, Lucrecia. Solo me quiero parar dos minutos.